Claro, sí, bueno, bueno, va a ser una lástima, digamos, porque, bueno, porque, a lo mejor, bueno, por el tema de las fotos, para saludarme y esas cosas, y bueno, y ahora no se va a poder por el tema este, bueno, del... ¿De COVID? O sea, lo vas a hacer desde el escenario. ¿Ah? ¿Cómo? Lo vas a hacer desde el escenario, digamos, vas a saludar así, digamos, vas a tratar de evitar tanto contacto con la gente. No, o sea, o sea, vamos a... Sí voy a tener contacto con la gente, pero tomando las medidas, digamos, necesarias, respetando, bueno, el distanciamiento, con el barbijo y esas cosas. No, no, estar lejos de la gente, digamos, no, no soy de esos, digamos. Bueno, quien te conoce y quien te conocemos, ¿no? Tenemos el gusto de conocerte, sabemos que te cuesta muchísimo, ¿no? Primero tratamos de cuidarte y después como... Y bueno, una fotito, una fotito, pero vamos a tratar realmente de evitar el contacto, más allá de que vas a estar al lado de la gente, el contacto físico. Fran, ¿estás durmiendo la noche? ¿Cómo se porta ese bebé? Sí, ahora está bien, ahora ya están más grandes. Bueno, los primeros días, bueno, lo que nació no, 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 no pudimos pegar un ojo, pero, pero bueno, ya ahora, ya ahora, bueno, ahora ya tiene cuatro, ahora tiene cuatro meses, ahora y bueno, ya, ya están más grandes, están más grandes, ya. Y ahora, ya está más grandes. La verdad, la verdad, cuatro meses ya, ¿eh? Otro meses. Enorme. ¿Ya le cambiaste los pañales? ¿Te tocó cambiar los pañales del bebé? Sí, 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 a ver, sí, sí, en esos cuatro meses sí cambié, tres, cuatro, no. No, 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 sí, sí, por ahí lo cambio, cambio yo por ahí, viste, bueno, por ahí, porque la madre por ahí lo puede, pero... Claro. Pero el 98% siempre lo cambia ella. Y siempre, la tarea de las madres, por eso preguntamos si los padres cambian los pañales, porque es medio complicado cuando el bebé ahí está haciendo fuerza y te toca cambiar los pañales, como que se complica. Claro, no sé, estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho porque, bueno, como dije, eso es muy nuevo para mí. Sí. Y bueno, sí, y bueno, sí, aprendiendo lo que es el ser padre, digamos. Bien, y lo haces, la verdad que se ve en las imágenes que nos posteás, en los videos que compartís, se ve que estás muy feliz, ¿no? Este año, después de ser el ganador de La Voz Argentina, te cambió muchísimo, Fran, inesperado en tu vida. Claro, sí, 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 fue algo bueno, fue algo, fue como algo bonito, digamos. Como dije, siempre me cambió la vida por completo y, bueno, estoy muy feliz con todo lo que se viene, con todo lo que pasó. Así que, bueno, y bueno, ahora, ahora con esto que pasó, es como que tengo más ganas de seguir con esto y, bueno, y de estar para la gente. Claro, y estás a full, ¿no? Porque estás en compañía de Sole, más cerca de Soledad Pastoruti, y casualmente Soledad va a ser la estrella, ¿no? La invitada principal del 5 de febrero y quien lo va a acompañar nada más y nada menos que Francisco Benítez. Así que para nosotros va a ser, la verdad, maravillosa jornada que vamos a vivir ese 5 de febrero. Bueno, Fran, mirá, no te queremos molestar tanto, pero sí que nos dejes el mensaje y nos invites, invites a todos, a todos los que están del otro lado escuchando, sintonizando la radio, y van a ver este video para el 5 de febrero, la fiesta de las colectividades. Sí, cómo no, sí, sí, sí. Bueno, ahí, bueno, ahora que estoy hablando por acá, bueno, los quiero invitar a todos este 5 de febrero, bueno, las colectividades, así que espero que puedan vivir todos y, bueno, disfrutemos todos de una hermosa noche junto a los Soledad. A la semana. Bani, Bani y Fran, yo quería aprovechar el momento para que él también invite y motive a aquellos jóvenes que se van a inscribir a La Voz Argentina 2022. Digo, que estamos encima de este contacto para motivar a aquellos que están en duda, a ver si se presenta, no se presenta, si va a quedar. Bien. Sí, 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 bueno, sí, yo por ahí estaba por decir algo de eso, digamos. Ah, bien. Ahí en, bueno, en la parte de tus redes sociales, y bueno, de que la gente que te quiera presentar a ti y tenga dudas que no las tenga, que sea, sí, y bueno, y que disfrute cada momento, digamos, aunque sea en el casting, en el casting, en donde sea, que siempre disfrute, porque siempre va a haber gente que te va a criticar y esas cosas, pero la palabra tuya es la que vale, digamos. Así que para esos chicos que se quieren anotar y no pueden por miedo y esas cosas, que lo hagan, que lo hagan y eso van a ver que van a tener su recompensa. Claro que sí, claro que sí. Por todo eso, así que no tengan miedo y que no se dejen llevar por los comentarios de la gente, digamos, de la gente que se tira para atrás. Tira para atrás. Fran, la verdad que vos fuiste un gran motivador, ¿no?, de los jóvenes que soñaron, que alguna vez soñaron y dijeron, esto es imposible, esto no se puede, y vimos en vos reflejado un montón de historias, ¿eh?, un montón de historias de la Argentina y mucho más porque traspasaste todos los límites, todas las fronteras, por algo sos el ganador de la voz argentina, ¿no?, como la voz del pueblo, para que aquellos jóvenes, como vos bien dijiste, que no le hagan caso a las personas que tiran abajo tus proyectos, ¿no?, mira vos ahora con una agenda repleta al lado de Sole Pastoruti, con casita nueva, con un hijo, una familia completa y todas las ilusiones de seguir, ¿no?, ¿cuál sería tu techo, Fran? ¿Cómo no entendí la pregunta? ¿Cuál sería tu techo? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿A dónde te gustaría tocar? ¿Cuál sería tu sueño máximo? Y bueno, o sea, tengo muchos sueños, pero el que siempre digo, siempre, el que más me importa mucho es el de ser feliz, nada más. O sea, no, lo, lo, todo lo otro... Lo otro es pasajero, ¿no? O lo otro, claro, después llega o no llega, pero bueno, el más importante es el de siempre ser feliz, digamos. Hagas lo que hagas, pero con felicidad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Sí, no, no pido más nada. La verdad que son tan sinceros, tan humildes tus sueños. Y así toda tu familia. Los mensajes son terribles, llegan a la radio, te mandan saludos todo el mundo, acá en Genereza, todos los que se estén escuchando, y algunos enterando que venís este 5 de febrero. Así que te esperamos, Fran, te esperamos el 5 de febrero. No, no, sí, va a ser un honor el poder estar ahí, bueno. Y vamos a, como digo siempre, vamos a tratar de dejarle un buen show para la gente, para que, bueno, para que se vaya bien contenta y ese coche. Yo simplemente digo siempre que, bueno, que solo soy un cantante más que le va a cantar para la gente, nada más. Así que voy a estar muy contento de poder estar. Hay cantantes que, claro, hay cantantes que no solo dejan un mensaje en la vida, sino también a través de sus cantos, de su forma de cantar, ¿no? De su sintonía, sinfonía musical. Y vos expresás muy bien lo que querés hacer, lo que sentís en ese momento. Así que, bueno, bienvenido, Fran, el 5 de febrero a la fiesta de las colectividades. Fran, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias también por ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, Fran, y saludos a todos por ahí. Y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchos saludos también a ustedes y para toda la gente también, para toda la gente de ahí. Espero que estén todos bien y, bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Que tenga buen día, Fran. Un beso enorme, un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí estaba Fran acompañándonos y mañana... Gracias.